Bueno, la ciudad hay que tirar, bueno, retiramos. Tu padre era rubio, borracho, materno Tu madre era negra de labios, margón Mulata naciste con ojos de silencio Y monta en el pelo de mi droga de cor Creciste entre el lodo de un barrio muy pobre Tuviste quince años en un caballero Y ahora te dan monedas de cobre Porque vieja y te viste muy poco pa' que es Moneda de cobre No sé que ayer fuiste, hermosa Yo con tus alas de rosa Te vi con la arpa de poza Y después te vi que eres un pueblo Moneda de cobre Que bien bailabas el tango 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 Con el rincón de él, yo le enseñé a ser puestosa Y yo con tu sara de rosa, te vivo la re mariposa Y después te dije, con el rincón que bien bailabas el canto Qué linda estabas entonces, como una reina de bronce Nos pasa en el poli valiente